Amigos seguidores del enlace regional informativo, una vez más el saludo. En este momento nos encontramos en el patronato municipal del Cantón Esmeraldas, en las calles Salinas y Bolívar, esquina. Se está llevando a cabo, Fabricio, una campaña de entrega de lentes por parte del convenio entre la Fundación San Pantaleón y el patronato municipal del Cantón Esmeraldas. Vamos a dialogar con el doctor Antonio Carrión, quien es aquel que está direccionando esta campaña. Doctor, buenos días. Bienvenido al enlace regional informativo. Ustedes están realizando esta campaña. Háblenos un poco sobre la misma. Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimado amigo. Gracias por su colaboración informando a toda la ciudadanía, de manera especial al sector no vulnerable, que es el más desamparado. No existe una persona que les guíe, que les oriente en el cuidado y la protección del órgano más importante de los sentidos, como es la vista. Porque usted puede ser el hombre más millonario del mundo, pero ¿de qué le va a decir no ve? ¿De qué le va a detener la mujer más bella de fondo si no la va a poder ver? Entonces, cosas como eso hay que razonar y entender. El órgano de la vista, el ojo, es el más descuidado. Hoy esto se ha vuelto un negocio. Todo el mundo queremos vender lentes, pero nadie va directamente a donde nacen los problemas de la vista. Ese es el grave problema en el que estamos metidos acá. La persona le vende lente, pero le importa un comino, como dicen vulgarmente la gente, para que me entienda mejor, le importa un pepino, la salud del paciente. Lo importante es vender el lente. Para esto se crea la Fundación San Pantayón, una fundación direccionada a tratar de enraigir los problemas. Pero si la persona ya llegó demasiado tarde a la fundación y ya la patología está creada, entonces estamos aquí para brindarle las mejores cirugías del país a los mejores otros por medio de nuestra fundación. Ese es nuestro objetivo. Regresamos este tipo de campañas de salud visual en donde se realizan cinco exámenes de la vista, dentro del cual los médicos profesionales detectarán qué tipo de problema tienen y si es que necesitan cirugía, pues está la fundación para ayudarlos. Si necesitan ustedes lunas, lentes, cambio de armazones, cambio de lunas, protecciones para evitar las cataratas, estamos aquí para ayudarlos. Hay gente que solo con un lente de protección está evitando un perigio, pero eso no le dicen. No le dicen. No, no. El lente se ha vuelto un negocio sabiendo bien que el lente es un arma de doble filo, que si no está hecho por un profesional, el paciente va a tener problemas posteriores de gravedad de salud. Usted ahora puede conseguir un lente en la tienda sabiendo lo delicado. Por cosas como esas, está aquí la fundación. ¿Cuántas personas están promocionadas a atender el día de hoy? El día de hoy estamos atendiendo, al momento hay 68 personas inscritas. Bueno, podremos atender hasta unas 100 personas. Si no se ha inscrito, pues venga, todavía vamos a hacer. Quiero que les quede claro que la invitación dice hasta las 2 de la tarde, pero si es que hay más personas, pues él no se nos ayudará. Estamos aquí para ayudar. Y si no se ha cambiado en esta campaña, pues estamos posteriormente, cada dos meses venimos acá. Venga, con tiempo inscribas al municipio. Esta campaña se realiza ya más mes y medio, la gente está inscribiéndose poco a poco. El día de hoy se han aglomerado personas que no han alcanzado el turno. Todos se les va a atender. Estamos para servirnos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Esto es lo que está aconteciendo acá en el patronato municipal del cantón Esmeraldas. Fabricio y amigos, seguidores del enlace regional informativo. Bueno, aquí están las personas que se van a hacer atender el día de hoy. Muy buenos días. Usted también viene a hacerse atender el día de hoy, ¿no? Así es. ¿Qué problemas tiene usted, más o menos? No, es un catarata, creo que es una noveducidad, pero voy a ver qué me dice el médico. Ya, ya, ya. ¿Qué turno tiene usted? El once. Ok, 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 muchas gracias. Como ven, usted también viene a hacerse atender. Buenos días. Buenos días, sí. Sí. ¿Qué turno tiene? El dos. Ok, sí. Esto es lo que Fabricio, amigos, seguidores del enlace regional informativo, está suscitándose aquí en el patronato, el patronato municipal del cantón Esmeraldas. La gente, pues, ha acudido a hacerse atender el día de hoy. Con esto pasamos con usted, Fabricio, reportó, Kirman Guerrero. Bueno, continúa usted con más del enlace regional informativo.